Los sonidos del español. La y o ye. La y o ye. Con ye se escribe yo. Yo. Con ye se escribe yo-yo. Yo-yo. Con ye se escribe yo-gurro. Yo-gurro. Con ye se escribe yate. Yate. Con ye se escribe yegua. Yegua. Con ye se escribe yoga. Yoga. Con ye se escribe yeso. Yeso. Ye. Ye. Ya. Ya. Ye. Ye. Ji. Ji. Jo. Jo. Yo Ye Yate Yegua Yegua Ye Yoga 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 Yugo Yugo Ye Ye Yate Yate Apoyo Ayuda Apoyo Ayuda Cónyuge 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 Yunque Yunque Joya Joya Mayo 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 Rayo Rayo Yoyos Yoyos Yema 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 Playa Playa Coyote Coyote Ayud Ayudar 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 Yeso 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 Yelmo 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 Yasmin Yasmin Yasmín Leyendas Leyendas Tres 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 Rayas Yugo 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 Salla Salla Un Huevo Un Huevo Rayado Un Huevo Rayado Yo Yo Yegua Yegua Yoga 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 Yate Yate Yacer 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 Raya 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 Payaso 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 Soya Soya Yema Yema Yeso 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 Yegua 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 Yelmo 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 Yerno 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 Y Y Ying Ying Yerish 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 Rallido Rallido OYITO 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 Yodo, yodo, yoga, 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 yogi, yogi, yogur, 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 rayo, rayo, yuca, yuca, yugo, yugo, yugular, yugular, ayuno, ayuno, yunque, yunque, yasmin, yasmin, yayo, yayo, tuyas, tuyas, vaya, vaya, aleluya, aleluya, yeísmo, yeísmo, leyenda, leyenda, yerbal, yerbal, oye, oye, yerno, yerno, ensayista, ensayista, callito, callito, ensayismo, ensayismo, rayito, rayito, tramoyista, 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 mayo, mayo, arroyo, arroyo, yoyo, yoyo, cayó, 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 yolanda, yolanda, ayudar, 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 yudoka, 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 ayunar, 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 conyuge, 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 yucatán, 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 comenta y comparte, regálame un like, o un me gusta, activa la campanita de notificaciones, por favor, apoya nuestro canal con tus donaciones en la cuenta de Paypal, aquí abajo te dejo el enlace, mi nombre es Raúl Joven León, mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail punto com, me encantaría recibir noticias tuyas. Muchas gracias por ver esta presentación, yo espero verte nuevamente en otro video con más de los sonidos del español, hasta pronto amigos. Gracias. Gracias.